Misión demasiado azul Ya, estos ya son en la tundra Entonces vamos a necesitar las bebidas de caliente Casi digo bebida de fuego La antorcha también podría servir, ¿eh? Y bomba boñiga A ver, vamos cambiando hacia la bebida caliente Ya, a ver, era 20 baggies, es harto Si fueran 12 ahí es una cantidad adecuada Pero 20 para este modo en uno Va a tomar tiempo, más que sea complicado Y no moriré de un golpe Uy, creo que ya no puedo carbearlo ahí Ah, sí, ya no puedo Muy lejos lo mandé Y no veo acá ningún baggie Sabían estar en esa zona del fondo, en esa cueva salían Ya no están por ahí Acá hay puro... Epiot Ok, y los gran baggies están en la zona 6 entonces Yo creo que ahí salen bastantes Donde está el barrio Y no recordaba que esto estaba oscuro Ya, acá definitivamente no creo que hay un... Ah, mira si hay No sé, todo lo que estoy diciendo no se está cumpliendo Acá hay un montón, ¿eh? Ya, entonces ya me acordé que acá hay antorchas No sé dónde estarán Acá hay una Ya, creo que hay que prender todas y así ninguna se va a apagar Pero no sé si me avisa el juego, si es que ya prendí todas No, no veo más antorchas No sé si cambiar de zona Es que todo es muy oscuro Aquí está otra O no sé si estoy prendiendo la misma por segunda vez Deberían ser tres ¿Tres? No sé si son tres Ya, mira, hay una, dos Pero igual no se nota nada del ambiente, ¿eh? Ya creo que son dos o dos Si se apaga es porque no hemos prendido todas Ya, al menos ya veo algo, ¿eh? Y si habían un montón acá Menos cuatro A ver, vengan, vengan Ay Manquísimo estoy con esta arma Ecole Oye, creo que las... La que más amada de tomar 10 metros son las de 5 estrellas Ya, una escama baggy Vamos corriendo Mmm... Aquí está el otro Que está tirado en el piso Oh, muchacha, tienes que ayudarme Ah, ya No, nada he encontrado Parece que ya mucho tiempo pasó para que lo carvee Y ya, efectivamente son solo dos antorchas acá Creo que en la... Creo que en la... Donde está el GG Nox Ahí son... Donde son tres... Tres... Antorchas Y lo que me preocupa es cómo vamos a enfrentar al GG Nox tan oscuro Creo que ese va a ser el más complicado de estas misiones Mmm... No logro darle, ¿ah? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Justo me prendo la entorcha y me ataca Ay... Ya no veo Lo que sí veo es mi espada Es lo que me gusta Al menos visualizo algo pero todo está en oscuro Mejor que venga acá el fuego Ahí está, ahí está, ahí está Ya Y acá sacamos... ¿Cuántos? Cuatro En otra zona sacamos uno En la tres no aparecen Vamos a ver la siete Ya... Ya... Uy, pero hay hartos melings, ¿ah? Ah, ten mucho cuidado Esos ladrones Al menos que me roben el mapa, ya Eso sí se perdonan Uy, le di a un gatito Tampoco me gusta atacarlos porque no... No sé, no... Pienso que por algo hacen, ¿no? ¿Por qué se harían ladrones? Por la necesidad Ya está Ah, y otro momento atacando justo ahorita acá Son dos golpes Todavía se va a levantar Uy, están cayendo de uno en uno Au, au Dos veces Ya... No he esperado eso No tengo antídoto Antídoto No tengo antídoto Ya, me robaron un perdigón nivel 1 Está bien ¡Ah! No, atacó a los gatitos ¡Noooo! Están atacando a todos Sí... Fuimos Fuimos, 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 fuimos Chacha tiene que bailar Si no... Chiqui, vamos a correr Ya, Chacha tienes que bailar Tú puedes, Chacha De ti depende de esa danza Mi vida depende de esa danza Ya, Chacha es un campeón Hay que recoger esa cosita, eh Ay no, estoy recogiendo objetos No es el Ural Ya no quiero arriesgarme mucho Todavía nos vamos a enfrentar ya con unas 5 misiones Así que mejor todavía Ay bien, Chacha y gracias No sé ni que danza le he puesto pero Hasta ahorita me está ayudando bastante Creo que tiene ese cura Aquí Ah mira, aparece otro más ¿Quieres tú también? Ya bien Ya bien Hay uno más allá Pero no quiero mandarlo tan lejos No, ya sé que no podemos cargarlo Vamos Bien Baggy Oh, en serio, ¿me fallé? Ah, lo aturdí Ay, lo mandé lejos Teniendo para calcular Ah, pues creo que sí puedo Sí Ya, a ver, ¿qué otra zona me falta explorar? Mmm, me falta a las 6 Tiene que ir donde el GG Nox Otra vez Creo que en las 6 es donde está el resto de Baggy's Corre, 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 corre Y creo que también estamos... No, no es por acá, no es por acá Es por acá Es por acá Corre, 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 corre ¡Chachá! ¡Corre también! Ay, aquí está ¡Chachá! ¿Dónde está chachá? ¿Chachá? ¿Ah? Mmm Yo mejor cambiando de zona lo llamo Ya, acá mejor lo voy a llamar Sí, porque no está subiendo nivel, me parece raro Seguro es porque no le estoy dando mucha ración Ya, aquí están todos Creo que acá están ya todos Veo dos No son todos No creo que dos no sean todos A ver, ahorita te doy tu ración, chachá Dame unos segundos Y ahora sí ven, chachá Mmm ¿Dónde está? Se metió para allá Ya, perfecto Necesitamos que suba rápido el nivel Acá uno más, acá uno más, chachá Ah, qué raro ¿Por qué se va...? Ah, quiere romper la... La guarida de los GG Nox No esperaba eso Ya, justo comió antes de que me ataque Ya, entonces el resto Ay no, hay... Dos, tres, cuatro... Uy, recién han aparecido Perfecto, cinco, vamos, cinco Vamos a caviar este de acá Uy, ya, creo que... Creo que no creo cuántos ya faltan Pero me debe aparecer todavía un mensaje Que diga que me faltan cinco O sea, teníamos menos de diez Ahí se acabó el efecto del... Del caliente, eh No dura tanto acá, entonces Aunque ya son diez minutos Más o menos unos diez minutos Ya estamos con esta visión Ya, con la ave Weaver No, creo que se habían más opciones Solo es la... Ah, no es la única misión Ya está... Bien, bien, por ese doble ataque Ya con él creo que ya faltan cinco No... No se me ha tocado entre ellas Ay... Uy... ¿De dónde salió esa? Escama Baggy Ay... Si está complicadito atacarlos, ah Y no caen ni un golpe Eso es lo que más me sorprende Ah... Era el último Nice Nice, nice, nice Ya le damos a todos No a todas, cha-cha Ah, falta una Dale, rápido, cha-cha Pisa, rápido, pisa, rápido Cha-cha No, está bailando Hay que comer, cha-cha Cha-cha, cha-cha, cha-cha Ahora sí, ahora sí Ya, bien, bien, bien A ver si puedo cargarlo Bien, cha-cha Yo creo que ahora sí ya Tiene que subir Y es demasiado exagerado Que no suba tanto Ya hemos hecho ya muchas misiones Se está agarrando entre ellos ahora Oye, el... El Gigi lo ha... Prácticamente lo ha derrotado A él también Me parece que se hacen bastante daño Tomar caja chun 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 Es chun chun m Es chun... Es chun dudo